El efecto, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, en odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así Pretty, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote Tu el fin, de pala te vi, el distingue, el sol y si Requito, me puse a verte así En el rico, se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo